Ya estamos de regreso y vamos a hablar de temas de seguridad pública, pero desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de los agentes que padecen horarios laborales terribles, situaciones de extrema presión por parte de sus jefes, que también provienen de las presiones de la ciudadanía que les exige a ellos. No contemplamos luego que quienes llevan a cabo las labores de seguridad, a quien le estamos pidiendo que apoyen a la sociedad en toda esta tarea de sentirnos seguros, pues también son seres humanos, también tienen horarios laborales que muchas veces usted o yo no toleraríamos en ningún trabajo y que ahí las situaciones de disciplina, las situaciones de precariedad, la falta de personal los obliga a cubrir horarios extraordinarios donde no se puede rendir mucho después de eso. Creo que es algo que debemos contemplar como sociedad, cómo mejoramos también la calidad de vida de los elementos que nos cuidan y a los cuales les pedimos además que se porten bien, que sean honestos, les pagamos bajos salarios en general. Esta es una situación que debe ser resuelta, está en manos de la autoridad, pero también está en manos de la sociedad. Contemplarlo y contribuir de alguna manera. No bajar el nivel de exigencia porque todos estamos amenazados por la inseguridad y sí tenemos que hacer algo en ese sentido, pero sí contemplar que esto es algo integral y no se va a solucionar. Yo tengo el gusto de recibir el día de hoy a Marco Alonso Villafaña Espinosa, quien preside el Comité Estatal del Movimiento Nacional por la Seguridad y en pro de la Justicia. Él es integrante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, está aquí conmigo, ya lo habíamos tenido el gusto de platicar. Marco, por teléfono el otro día, usted ha participado en algunas actividades, podríamos llamarles de protesta por las condiciones laborales en las que se está trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública o de exigencia o de demanda de diálogo con sus jefes para tratar de mejorar esto. Pero en esta ocasión también nos acompañan por un caso en específico, Daniel Nabor Gómez, agente de tránsito municipal en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, donde hay una situación que vamos a abordar, y el abogado Antonio Arredondo, que está precisamente asesorando jurídicamente a estos elementos de tránsito en Dolores, Hidalgo. Marco, para situar el tema en general y antes de entrar al problema en Dolores, ¿cómo estamos en materia de nuestros elementos de seguridad en Guanajuato? ¿Cómo platíquenos ustedes a versión que luego no vemos y que no contemplamos el punto de vista de ustedes? El tema de seguridad es un tema que nos debe de competir a la sociedad y gobierno. Realmente es un tema muy, muy, muy complejo. El comité nació en la Ciudad de México por problemas como el del compañero, como el de su servidor. En muy específico aquí en el Estado, la forma de apoyar el comité es en una forma de orientación hacia los compañeros. Trabajadores del sector seguridad pública, vamos a llamar así, que pueden englobar desde elementos policíacos, agentes de tránsito, agentes de protección civil, peritos, fiscales, trabajadores del Ministerio Público, médicos, incluso. Médicos, incluso los trabajadores de servicios de emergencia, sí, los médicos que tienen jornadas extenuantes. El movimiento, él le dijiste, nació por lo de las protesas, la petición de audiencia con las autoridades correspondientes. Hasta la fecha no he tenido respuesta, yo creo que fue una negativa. No, pues los acusaron de insubordinación. De insubordinación, pero fue una petición de audiencia, se nos auditó con... A mí me gustaría recordar un poco lo que pasó ahí, algunos elementos, varios, no más que el movimiento ha sido fuertemente presionado y probablemente muchos de ellos ya no estén tan activos en este reclamo. No, no, no. Pedían, bueno, mejores horarios de trabajo, mejores condiciones de trabajo, vehículos en buen estado para patrullar, un cambio de táctica para no convertirse en fáciles víctimas de los grupos de crimen organizado que están mejor armados y con más pertrechos que los propios policías. Y lo querían dialogar con sus jefes de alguna manera. Sí, y el otro punto es el del seguro de vida, porque es... Tenemos conocimiento de que no se está dando el seguro de vida. Si bien el elemento, el mal elemento, porque no es una ensalada, el compañero, le dicen elementos los... El compañero actuó mal, de alguna manera que se presume, que siempre se... Rara la vez que no dicen que están coludidos. Creo que esto no tiene la culpa a su familia, los menores que se quedan sin el resguardo de lo poco que les proveía el señor. Pero a ver, tampoco es cierto que un elemento que fallezca por un ataque está coludido. O sea, no... También puede ocurrir lo contrario. Exactamente. Que alguien que no se preste a establecer pactos con el crimen, sufre un atentado, ¿no? Y no se ha... O sea, no hemos visto la solvencia o la... Y en tu caso yo te preguntaría si ese elemento que podía haber tenido complicidades con el crimen organizado, ¿eso ya se sabía por qué sigue inactivo? ¿Por qué no se le había detenido? ¿Por qué no se le había procesado? Solo hasta que te matan, te acusan, te desprestigian y te criminalizan, ¿no? Sí, o sea, ya cuando decía un compañero, o sea, ya ni cómo se defienda, ¿no? Pues ya... ¿Cuántos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado han perdido la vida este año en ataques? En este año... Mira, de nosotros, ahorita perdí la cuenta, pero van treinta y tantos en el Estado. Policías en general de diversas corporaciones. Deben ser alrededor de unos diez de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Son diez, más o menos, sí, compañeros. Yo recuerdo, ahorita de este año, pero yo recuerdo desde como el 2009, que el compañero que murió en Portarandaco era amigo mío, era este... Al que buscaron, que venía. Ajá, era... Fueron dos elementos. Fueron dos elementos que perdieron ahí la vida y el otro quedó, pues, mal psicológicamente, ¿no? O sea, no se atendió su caso. Lo que hicieron fue darlo de baja y no se le prestó su atención al sobreviviente. O sea, tampoco hay prestaciones de ningún tipo a un trabajo de alto riesgo. Sí, es lo que estamos buscando. Los compañeros, por eso le digo la parte de la orientación. Tú cuando sufres como... Cuando prestas este servicio y tienes algún incidente de este tipo, desde un accidente, desde que un compañero de tránsito atiende un accidente fuerte, tiene que tener un respaldo psicológico inmediatamente. Tienes que tener un respaldo psicológico y te deben de dar por lo menos de tres a cinco días después de que se te respalde psicológicamente por el evento. Es una crisis postraumática. Exactamente. No se ha llevado a cabo y está en la ley de seguridad pública. Los compañeros, por falta de cultura, de informarse, no lo tienen conocimiento o tienen miedo por las represarias. Pero si no la tienen, trae consecuencias que su servidor las tiene. Ahorita yo tengo que estar bajo un tratamiento psiquiátrico, psicológico y bajo medicación por efecto de 12 años de trabajar. ¿Por la pura tensión del trabajo? Por la pura tensión, sí. Bueno, y te buscaron, te afiliaste a esta organización nacional que es el Movimiento Nacional por la Seguridad y en Provo de la Justicia que en general surgió así, surgió de elementos policíacos que buscan una mejor protección al gremio. ¿Y cómo ha sido esto aquí? ¿Cómo le ha caído a tus jefes, al secretario, cómo te trata? ¿Ha habido represalias contra ti? Me preguntan los compañeros, me dicen, oye, ¿no tienes miedo a que te pase algo? Oye, ¿no tienes miedo a que pases? Pues yo creo que todos debemos tener miedo, sobre todo de policía, pues te metiste de policía, no te metiste a hacer otra cosa. ¿De perder la chamba? ¿Tienes miedo de que pierdas el trabajo? Le digo, pues, deberemos de perder el, sí, sí tengo miedo, pero debemos de perder el miedo a eso, porque es de ahí donde nos agarran. He tenido la represalia, obviamente estoy en el, ¿cómo se llama este? ¿Cómo le dije? ¿El Comité de Hacienda Internos? Sí, tengo un proceso administrativo que se detuvo, tengo un amparo, no sé cuánto dura el amparo, terminándose el amparo, pues yo ya estoy desempleado, ¿no? Prácticamente. ¿Y la única acusación es que pedías mejores condiciones de trabajo? Que por filtrar información confidencial y... Por hablar con los medios de comunicación. Ajá, que por hablar con los medios de comunicación y por incitar a la, a la, a la insubordinación a elementos. De hecho, por ahí se me dice que yo soy el que empecé todo el, yo no, yo no estaba en Celaya, yo no estaba en las demás bases, ¿no? Entonces, no, 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 no pude dividirme en varios... Por ejemplo, ¿qué impresión provocó, y aquí podemos empezar a hablar de lo que está pasando en Dolores y algo, pero qué impresión les provocó a ustedes lo que pasó en Salamanca con estos seis agentes de tránsito que fueron atacados, masacrados, sin estar ni siquiera armados por un, por un comando del crimen organizado, pues esto ocurrió antes de las elecciones, ¿no? ¿Fue en el mes de mayo todavía? Sí, así es. Pues nosotros, bueno, de los compañeros que iniciamos el movimiento fue a cuestión y petición de que no tenemos lo que es un salario digno, no tenemos lo que son las prestaciones, así es, no tenemos las prestaciones, este, según tal es como seguro de vida, no tenemos, pues todas las prestaciones que debiéramos de tener. Este, se buscó en primera instancia llegar a un convenio de tal, de conversar con lo que es el secretario, la respuesta que nos dieron pues no, no fue favorable. ¿Un dolor ciudadano y secretario de seguridad? No, fue con el secretario del ayuntamiento para que nos dieran respuesta. Nosotros hicimos la primera petición y pues fue, fue negada prácticamente. ¿Cuánto ganó un tránsito en Dolor Ciudadano? Ahorita estamos ganando tres mil cuatrocientos pesos catorcenales. Seis mil pesos al mes. Así es. Ya cuando acudimos a la asesoría jurídica, bueno, dijo, sí, sí, pueden hacer mucho, vamos a tratar de, de hacer algo. Este, buscamos la manera de mediar, pero obviamente lo que nos dijeron, pues, les vamos a dar, este, un aumento de salario que nos manejaban en aquel entonces, un treinta por ciento, pero que desistiéramos de lo que era la demanda hacia lo que es el municipio. Se habló con varios de los compañeros y hacimos la mención de que no es nada en contra de la actual administración o del director o de alguno, así, una persona en específico, pero sí hemos tenido lo que son representantes. ¿Ganan menos que los policías? Así es. ¿Los policías no se unieron a este movimiento? No, de hecho, hicimos este, conocimiento a varios de los compañeros, pero, pues, decían que no, que no podíamos hacer mucho, incluso en una de las peticiones que le hicimos, digo, ¿tienen seguro de vida? No. ¿Tienen alguna prestación para lo que es el Infonavit? ¿Lo que es Infonavit? No. ¿Tienen lo que es el fondo para el retiro? No. Se quedarán así de, pensando de, no. Bueno, ¿y ustedes argumentan que recursos del Fortasec que podrían utilizarse para mejorar la situación de ustedes no han bajado? ¿No se gestionan? Pues, tenemos entendido que sí se bajan y sí se gestionan, nada más que no, nada más que no nos llegan a lo que es la dirección de tránsito. Abogado, ¿qué planteamiento estás haciendo? ¿Cómo se puede hacer una cuestión reivindicada? Sí, de antemano, agradecer el espacio porque es lo que nos puede ayudar a agilizar los procesamientos legales, que es básicamente la opinión pública. Sí, Arnoldo, mira, quiero hacer un replanteamiento muy brevemente. Como dice el compañero Daniel, ellos hacen una solicitud de suyo propio, él afirma varios elementos, en aquel momento eran alrededor de 26 agentes de una plantilla de 40, todos en aquel momento ya con su CUID, con su identificación policial, les dicen que no, acuden con nosotros a mediados del año pasado, iniciamos la solicitud, nos vuelven a hacer la negativa. ¿Tú litigas en laboral? Yo litigo generalmente administrativo y derecho agrario, son mis especialidades. En este caso estamos hablando de un asunto administrativo completamente, se niega la solicitud de ellos, entonces se solicita ya vía de una demanda de juicio nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, actualmente estamos en la tercera sala. ¿De qué están demandando la nulidad? Hay dos prestaciones muy sencillas, la nulidad de una negativa ficta respecto de la respuesta para que se les integren dos cosas muy concretas, una, que haya mejores en las condiciones de salario adicionales, concretamente dos cosas, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, que no lo tienen hasta el momento y la segunda ¿Pero si ya tienen NIMS? No. ¿Tampoco? ¿No hay seguridad? No tienen seguridad por medio de médico particular y hasta un monto bastante bajo que equivale a los 11 mil, 12 mil pesos hasta el tope. Pasando de ese tope tienen que ellos reintegrar con sus ¿Y solo tránsito o otras dependencias del municipio? Generalmente todo el municipio está igual, todo el personal administrativo del municipio tiene las mismas condiciones, no están integrados en ningún sistema médico público si no es por servicio de médico particular lo cual es algo que nos genera bastante duda. Entonces, ¿está ahorita en litigio? ¿Está ya en un nivel en una sala? Así es. ¿Cómo les fue en primera instancia? No, la primera instancia es la sala precisamente entonces estamos ahí y la segunda prestación que más nos interesa y que más revuelo la ha causado al municipio es la homologación salarial con policía municipal. Ellos actualmente Que se supone que son tareas similares. De hecho, ese es el debate. ¿Qué horarios tienen ustedes? ¿Cómo trabajan? Pues, yo variando, ahorita tenemos hay compañeros que entran de 9 de la mañana a 9 de la noche. 12 horas contigo. Estamos hablando de 3 días, 3 días así, al cuarto día ya es una guardia de 24 horas para descansar lo que son 48. O sea, la guardia es de 24 horas y la jornada normal de 12 horas. Así es. Y gana 6 mil pesos. Así es. Y entonces el policía municipal gana el doble que ellos y esto es gracias a los fondos que adquiere el municipio del programa Sudsemun. Bueno, lo que antes se conocía con Sudsemun hoy en día se le denomina Portasec. Y solo por mencionar algunas cifras en el... Es una suministración semestral para los municipios. El último convenio que nosotros tenemos del pasado 2017 ellos reciben 10 millones 500 mil pesos para aplicar en varios rubros entre los cuales se encuentra precisamente la mejora salarial. ¿Ese dinero se está utilizando para otra cosa? ¿Se está desviando? Desafortunadamente no sabemos en qué se está utilizando. No se puede por acceso a la información. Pudiésemos solicitarlo. Desafortunadamente el debate aquí es que el municipio insiste en que no tienen ellos la capacidad jurídica de solicitar ese recurso porque no son policías. El nombramiento que ellos tienen literal dice policía de vialidad. Así es su nombramiento como servidores públicos. Menciono, cuentan con su CUIT que quiere decir cédula única de identificación policial que es el que se les da a cada uno de los agentes en cualquiera de corporaciones. Adicionalmente en Dolores Hidalgo existe un reglamento de carrera policial que tiene precisamente una administración en donde equipara policía municipal, seguridad pública, tránsito y protección civil en el mismo rubro como agentes de una misma constitución. ¿Esta situación prevalece en todo el Estado? Así es. Sí. ¿Dolores no es una excepción? No. Los compañeros que han luchado por su dignificación es lo que sería policía vial de Guanajuato. Guanajuato capital. Guanajuato capital. Yo ahí trabajé dos años y ellos tienen un horario de ocho horas cada... Los elementos se dividen en ocho horas pero porque sí ellos lo lucharon, lo pelearon. Es policía vial, sí, es policía vial. Tienen su CWIP, sí, el CWIP no puede tenerlo cualquiera porque el CWIP se comprende de la CUR y de una numeración de sus huellas digitales. Es un registro nacional. Es un registro nacional, exactamente, o sea, no todos tienen las mismas huellas digitales. Entonces, es obvio que están dados de alta en esta plataforma. El otro requisito que les pedían a ellos es que tuvieran su certificado por parte del instituto que es como este, perdón, por la... por la... Tienes uno parecido, ¿no? Me imagino. Del INESIPE. Del INESIPE, en este tiempo el INFOSPE. Aquí estamos, bueno, no sé si lo alcancemos a ver. Este es un requisito que le piden a él, él lo tiene, el otro es el nombramiento, este es un nombramiento de su servidor, este, él también tiene un nombramiento por parte del municipio, ¿no? Así es. Tiene un nombramiento, es lo que te dan, que te dice el ayuntamiento, que te dan ese nombramiento. Este es lo mismo del INESIPE. Y esto, esto es lo que te mandan del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado. Yo traigo toda mi documentación porque pues yo estoy acostumbrado a, ya desde hace 12 años a que me interroguen hasta en que me gasto 5 pesos, 7 pesos. Porque para yo dar confianza a la ciudadanía me tienen que... El examen de control. El examen de control y confianza, ya ha sido el examen de control y confianza, quiere decir que está certificado. ¿Cuánto, estos 40 tránsitos que hay en Dolores y algo, son suficientes para la ciudad? No, no somos suficientes. También es un problema, estos horarios son porque son pocos. Así es. Hay un problema de crecer la plantilla de recursos, de administración de recursos. No, y de hecho hay un problema más grave, de estos 40, 10, perdón, 30 están certificados y hay 10 de nuevo ingreso eventuales que no tienen ningún aval del control y confianza. Son jóvenes que acaban de iniciar y que no conocen. La gran tarea parece ser esa porque además hay que... Ya vimos que no funciona el mando único. Es que la... Bueno... Hay que regresar a fortalecer las policías. Yo lo veo, la seguridad la veo como el cáncer. O sea, digamos, es un decir, ojalá no, ¿verdad? Si ambos tenemos cáncer de pulmón, la quimioterapia, la medicación, las vitaminas, los antibióticos que tengan, es muy diferente para usted y para mí. es lo mismo en la seguridad. No es lo... No homologando todo, es que así funcionó aquí, va a funcionar lo mismo que no. O sea, no es una receta de pastel. Y aquí, en esto tiene que participar a fuerza, 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 la ciudadanía. O sea, aquí no le puedes decir todo a, es que el policía esto, es que el policía esto. No, o sea, tiene que haber una participación ciudadana, pero de cajón. Eso lo estamos viendo ayer en Implan, ayer participamos en una mesa de trabajo en Implan en el municipio de Guanajuato. Como organización participamos. Como organización participamos, se nos invitó en el municipio de Guanajuato para un proyecto para el 2040. O sea, el mexicano está acostumbrado que si en 15 días, 10 días, no se dan las cosas, pues ya no se dieron. No, los proyectos son a largo plazo. El problema ya lo tenemos encima, tenemos que darle solución y solo puede ser entre policía y ciudadanía. Si la ciudadanía no se involucra. Pero te invitan del Implan, pero no te invitan del gobierno del estado para que platiquen la situación específica de la corporación estatal. Eso no se ha podido dialogar. Me han estado invitando los municipios, asociaciones civiles, foros culturales, centros de atención a la juventud, pero no en ningún momento. ¿Cómo está la situación laboral de las fuerzas de seguridad del estado después de lo que pasó del intento de ustedes por establecer una mesa de diálogo con el secretario? ¿Qué pasó después? Hay varias bajas. El ingreso a fuerzas del estado siento que disminuyó. El nivel emocional de los compañeros está por los suelos. Van de atacar a otros dos elementos en Salamanca hace una semana. La moral de los compañeros está por los suelos. Se sienten desprotegidos. A veces ven en un servidor o en el comité ven esa luz, pero tiene que ser un trabajo conjunto. No se puede hacer uno solo. ¿El clima laboral está mal? Está, es muy tenso el clima. ¿Y no solo es por las amenazas externas en este momento? ¿También es porque no se sienten respaldados por sus jefes? Es un síndrome, el fenómeno se llama síndrome de burnout. En este caso los afecta en varios... Burnout, estar quemado. Estar quemado, pues el síndrome del burnout. Están quemados el policía de Guanajuato está totalmente fatigado. Y ya dio lo que dio. Se habla de cosas muy delicadas, de acoso sexual al interior de la corporación, de promociones a través de favores sexuales. Se nos acercó una vez en un foro, se nos acercó una chica a decir y posteriormente entre filas y el desconocimiento se me decía es que es que las mujeres son así que no sé que le digo no, mira, para ser buen policía primero tenemos que educarnos y reeducarnos hay que distinguir entre acoso sexual y libertad sexual. O sea, una cosa es el acoso y otra cosa es tu libertad. Y otra cosa es utilizar la cadena de mando para este tipo de cosas, ¿no? Entonces no hay que confundir las cosas. ¿Cuántas mujeres hay en las fuerzas de seguridad? he tratado de solicitar la información pero gracias al artículo 123 en su apartado B y no ocupa la fracción de la chica es información reservada eso es lo que trata de... Pero ha crecido la presencia femenina. Sí, y hay muy buenos elementos femeninos. Bueno, han muerto dos mujeres también están entre las víctimas y entre las bajas ahora, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué va a pasar en Dolores Hidalgo? ¿Cómo van a ustedes a ayudar a los agentes? ¿Se ha logrado establecer un diálogo o es todo eso a través de los tribunales? Sí, el compañero nos contacta en la página me llaman a mí que hay unos compañeros de Dolores lo que vamos a hacer es hacer que se viralice tenemos las asociaciones a nivel internacional está Perú está Ecuador está Brasil y está Argentina vamos a publicar la noticia para que la asociación se fortalece de las experiencias de demás compañeros para evitar el llegar a este punto entonces vamos a empezar a platicar con los demás y a apoyarlos en esa difusión de su problema porque la parte legal ellos ya solo están esperando la resolución lo malo del policía mexicano que no despierta hasta que lo golpea la realidad o sea, no se acercan a uno hasta que ya ya tienen un problema encima antes no se ponen a achicar su ley a hacer las cosas ¿cómo empiezan en Dolores Hidalgo a organizarse Daniel? ¿por qué se da esto? porque tuvimos un caso porque es un éxito pues que sean 26 de 40 de alguna manera acá no pasó acá se desarticuló el movimiento sí, 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 sí lo que pasó con nosotros es que hubo una persecución de una persona alcoholizada había hecho un destrozo obviamente se le da seguimiento para que no hubiera afectado más ya se logra detener lo que es el vehículo pero el compañero resulta lastimado entonces no alcanzan a cubrirle todo lo que son sus gastos médicos haciendo su chamba así es de hecho lo que buscaban era darlo de baja quitarlo de la corporación para no pagarle lo que es la prestación entonces a partir de eso empezamos a bueno en lo personal empezamos a checar empecé a verificar empecé a dialogar con la mayoría de los compañeros y tratar de abrirle los ojos ¿no? de que realmente podemos tener mejores prestaciones y mejores salarios o sea después de que se organizaron y presentaron una demanda ¿cómo les ha ido? ¿cómo los tratan? pues en lo personal yo he tenido tres cambios en lo que es la dirección ¿tú tienes algún rango? ¿o eres agente? agente de tránsito así es ya ahorita estoy actualmente estoy en el área de educación vial pero si bueno en lo personal yo lo había visto porque iniciaron con lo del 911 y como todavía no estaba funcionando al 100% faltaban unos detalles pero ya me habían designado a esa área para quitarme de lo que es el área operativa ¿como una especie de represalia o de aislarte? en cuanto no se pudo me mandaron a lo que es al área de señal ética lo que es la elaboración reconstrucción y mantenimiento de lo que es la vía señal ética en cuanto a la señal de lo que es de Dolores Hidalgo te querían encapsular así es posterior a eso duré casi un mes en esa área cuando me regresan a lo que es el área de educación vial ahorita estamos igual con la concientización para la prevención de accidentes pero si ya fuera de lo que es el área operativa ¿ustedes con el movimiento no han dejado de trabajar? no lo personal represalias Daniel solo son dos mandos los que si están ahí como presionando en el dedo en la llaga así de a ver a que horas reviento afortunadamente en Dolores se ha puesto feo la inseguridad hemos llevado muchas notas de ataques fuertes últimamente se ha visto mucha violencia para ser exactos una fue hace ocho días jueves miércoles para ser exactos pasadas las una de la noche pero si se ve abogado ¿qué va a pasar con el movimiento? ¿van a sensibilizar o van a tener que ganar en tribunales y obligar al municipio? yo espero que la la integración del ayuntamiento no haga oídos sordos sobre todo a los medios de comunicación y pudiésemos llegar a algún proyecto de convenio como ya lo decía Daniel en algún momento se intentó pero desafortunadamente las exigencias del municipio pues eran inaceptables no podemos llamarlas de otra manera desafortunadamente estamos prósperos al cambio de administración esperemos que y lo comento así porque también es necesario ¿que va a cambiar de partido? abiertamente así es la actual administración ha hecho oídos sordos incluso el día de ayer el propio alcalde que acaba de regresar de su licencia porque andaba en reelección no puedo decirlo de otra manera consorna y con burla critica estas acciones legales entonces si sería prudente que la nueva administración así es la inició Juan Rendón López que la nueva administración desafortunadamente es un conflicto que se les va a dejar a ellos yo estoy en espera de que la resolución salga antes de que sea el cambio de administración antes de octubre a favor de ustedes desde luego y a favor de nosotros yo lo veo a ponerlos al mismo nivel de los policías así es yo lo veo muy contundente porque citamos como terceros con interés al sistema nacional de seguridad por medio de la delegación Guanajuato ellos ya contestaron rendido su contestación y de manera muy concreta señalan que el único sujeto obligado es el ayuntamiento ellos aportan la cantidad de dinero que mencionamos por medio de Fortasec en cuanto se entrega al municipio es dinero municipal la parte de la certificación de sus elementos es del municipio y entonces les corresponde a ellos netamente ¿cuál es el origen del problema que veíamos? cuando se integra la solicitud para bajar el programa en aquel entonces no tenían la plantilla de policías entonces tomaron a la plantilla de agentes de tránsito nos juntan tenemos tanta plantilla bájanos el recurso pero nunca vieron el dinero la parte de policía puede haber desvío y es dinero etiquetado comentábamos al interior del despacho desafortunadamente creo que vamos a destapar una alcantarilla y no sé qué vaya a salir pues no hay que estar atentos porque ahora dónde quedó la bolita desafortunadamente y sí como comentaba la parte de las represalias también es bueno señalarlo porque la última novedad que tenemos hay una solicitud dirigida por la dirección de tránsito de Dolores al sistema nacional lo que se conoce como la dirección de control como el C5 donde pide la baja de nuestra representación de 8 de nuestros representados argumentando baja voluntaria cuando ellos ni siquiera han firmado ningún tipo de no han dejado de ir a trabajar y pretenden darlos de baja no hemos recibido respuesta hay sindicatos de policías en otros países no cuidado que está sin nada vamos a contarlo si hay sindicatos de policías en otras regiones en otros países por parte de Estados Unidos este se está un compañero en la en la policía de Los Ángeles que ellos tienen su sindicato ellos están como tal sindicalizados en la parte de Perú la policía militar está muy fuerte porque está peleando la uno con un parecido al seguro y la parte de Brasil están muy unidos ellos no 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 recuerdo si ellos tienen sindicato o no pero va a haber un congreso internacional en la parte de Brasil aquí en México el artículo 123 en esta fracción sigo con lo mismo es el necesitamos quitar esa parte de la policía la que necesitamos quitar como sociedad y ponerla en el apartado por ponerla en el apartado A para que la sociedad para que quede totalmente transparente lo que dice el licenciado para que podamos tener elementos bien pagados pero elementos vigilados también ambas cosas ambas cosas para que tengamos una seguridad exactamente necesitamos esa parte legal y la participación de la ciudadanía para que se llegue a eso pues vamos a seguir en contacto Marco Villafaña porque el movimiento que has iniciado en Guanajuato creo que puede bien tomado por los políticos contribuir mucho a enfrentar el problema que tenemos sino porque yo creo que en esto tenemos que estar todos juntos y escuchar las voces de todos y bueno pues si tanto piden organización y que la sociedad tenga representación pues que los policías tengan representación me parece congruente y lógico ¿no? Este si me permites estamos nuestra asociación se está enfocando un poquito en lo de la la orientación si te quieren buscar elementos de otros municipios está la página de bueno todo el comité es la página es comité estatal del MNSPJ con mayúsculas por ahí pueden ver la información de las actividades tenemos muchas actividades culturales la podríamos buscar si aparece en internet es movimiento nacional comité estatal el movimiento nacional por la seguridad y en pro de la justicia comité estatal Guanajuato sí tenemos el próximo tenemos un proyecto para defensa personal urbana para mujeres que sufren de acoso o violencia abierta a ciudadanos es abierta a ciudadanos es de policías que mencionaron que no eran confiables y son los que van a estar dando talleres o van a estar dando talleres de este tipo ahorita empezamos es un problema piloto de defensa para defensa personal para mujeres y algunos algunos convenios con foros culturales para los mismos policías entre enseñar idiomas en tu página está toda esa información en la página está toda esa información y también el contacto si usted pone en google comité estatal movimiento nacional por la seguridad y empleo de la justicia seguramente ahí le podrá aparecer de Guanajuato exactamente y bueno sí y más plus Guanajuato el nombre de Marco completo es Marco Alonso Villafaña Espinosa bueno pues estamos atentos te vamos a volver a convocar pronto sí 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 no nos preocupes sí 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 muchísimas gracias también a Daniel Nabor Gómez agente de tránsito municipal en Dolores Hidalgo y Antonio Redondo Aguilar abogado y representante jurídico de este movimiento en Dolores Hidalgo de agentes de tránsito pues señor suerte y también estamos al tanto de lo que pasa con ustedes sí yo regreso en un minuto de agentes de tránsito Gracias.